y en ese sentido pues queremos irnos invitando a las charlas que nos quedan para este mes la del próximo jueves 20 de agosto es innovación en voladura a cargo del ingeniero Juan Carlos Ruiz y la del jueves 27 de agosto va a ser a cargo del ingeniero Pablo Gustamante que es sobre simulación de plantas de beneficio todos nos escuchan bien sin dificultades ahí en el sonido si suena muy bien adelante Ulster bueno aparte de este espacio que tenemos con Google News también tenemos transmisión en vivo por el canal de YouTube para las personas que en algún momento no puedan conectarse a estas charlas pues pueden difundir que te entre una transmisión en vivo y al final del día de hoy o ya el día de mañana esta charla también va a quedar cargada en nuestro canal de YouTube que ahí ves en la parte de la playa cuál es nuestro canal igualmente pues invitar a las personas que tengan la capacidad y la intención de apoyar la asociación generamos unos códigos para que la persona que pueda haga donaciones a nombre de la IMC desde el valor que que considere bueno ya entrando en materia antes de la charla que nos va a dar el día de hoy Dayo que es sobre minería sobre el uso de líquidos iónicos en extracción metálica queremos darles a conocer un poco algo de los trabajos que ha venido haciendo la asociación en ese sentido miembros de la asociación y ya hoy nos acompaña uno de los miembros que ha ayudado en la elaboración de este de cargo para la prevención de accidentes por causas de mecánicas en expansión de mineras es una publicación que saca la asociación de profesionales del sector minero apoyada por la Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional de Minería entre los autores de este documento estamos Montemor Salve que hoy nos acompañe pues quien mejor que darnos una pequeña un pequeño resumen o la introducción de que es este documento este documento nosotros tenemos los correos electrónicos de varias de las personas que nos acompañan acá igualmente en un momento vamos a compartir un formulario para que nos dirigien sus datos y a ese correo les enviaremos este de cargo entonces vamos si querés dar dos palabritas tres palabritas de lo que entonces este de cargo y ya ahí pasamos a la presentación con Day bueno muchas gracias Wilson como pues el ingeniero Wilson menciona digamos esta ha sido una iniciativa que hemos venido impulsando desde el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional en Minería de la IMC básicamente pues dada la alta tasa de accidentalidad pues que presenta la industria minera colombiana principalmente pues por causas geomecánicas las cuales entre el 2005 y hoy pues han aportado el 34% de las fatalidades de nuestras operaciones pues decidimos proponer estas 10 normas de oro que todos los operadores mineros y todos los titulares mineros digamos deberían seguir precisamente para evitar y prevenir todos estos accidentes que puedan presentarse por caída de rocas derrumbes colapsos y demás pues en las operaciones subterráneas de nuestro país independiente pues del tipo de mineral y la escala del proyecto entonces pues una iniciativa de la IMC acompañada por la Universidad Nacional y también con el apoyo de la Agencia Nacional de Minería y esperamos pues que estas 10 normas o estas 10 reglas de oro pues que proponemos aporten pues al mejoramiento de estas condiciones de la condición pues de salud y seguridad para nuestros trabajadores y nuestros mineros muchas gracias Wilson gracias bueno aquí ya nuevamente 4 y 5 de la tarde vamos a dar inicio aquí les doy la palabra al doctor Oscar Jaime que va a presentarnos a Airo y ya con eso damos inicio a la charla muchas gracias a todos y nuevamente gracias por acompañarnos muy bien muchas gracias Wilson bienvenidos a todos muchas gracias por su compañía y por haber aceptado esta invitación muchas gracias también al ingeniero Airo Chavera por darnos la oportunidad de conocer su trabajo y por compartir con nosotros estos momentos a todos los asociados y a todos los asistentes bienvenidos a estas tardes de minerías de casa la cual hemos venido realizando ininterrumpidamente desde el mes de abril ha sido una compañía muy interesante para estos tiempos de pandemia bueno hoy tenemos la conferencia titulada uso de líquidos iónicos en la extracción metalúrgica a cargo del ingeniero Dairu Ernesto Chavera quien es ingeniero de minas y metalúrgica con doctorado en ingeniería y ciencia y tecnología material de la facultad de minas de la universidad nacional de colombia y también con doble título de doctor por parte de la escuela de ingeniería metalúrgica de la universidad de concepción en chile tiene experiencia en el procesamiento de minerales auríferos y ha estado centrado su quehacer en la investigación en términos en temas de programamiento minerales y metalúrgica extractiva Dairu ha sido un gran colaborador en los proyectos de investigación de la universidad nacional de colombia donde también ha sido profesor y ha desarrollado una actividad académica muy interesante le voy a dar paso a Dairu mientras él nos expone su tema de trabajo que fundamentalmente es un resumen de su tesis doctoral realizada en la universidad nacional de colombia y en el departamento de ingeniería metalúrgica de la universidad de concepción en chile entonces Dairu si quieres puedes proceder a encender tu cámara y por favor a compartir tu pantalla ¿te parece bien? Voy a dejar de compartir para que pueda compartir no he encontrado la manera de compartir esa pantalla abajo abajo en la parte dice presentar ahora en la parte inferior derecha dice presentar ahora ahí lo puedes ahí hay pantalla completa una ventana pantalla completa pantalla completa señalas la pantalla completa y ahí colocas tu presentación y la pones en modo presentación también igualmente estamos perfecto ahí está ahora colócalo en modo presentación ya eso perfecto ahí la tienes y puedes dar comienzo Airo la idea es que tengamos unos 45 minutos para que luego podamos tener las preguntas del público así que adelante y muchas gracias por tu apoyo a esta serie de conferencias ok muchas gracias profesor yo no me estoy viendo espero que ustedes me estén viendo a mí si te vemos si quieres puedes apagar tu cámara no es necesario que la tengas encendida bueno una tarde voy a hacer una presentación del uso de los líquidos iónicos para la extracción de iones metálicos a partir de soluciones a cosas provenientes de procesos de elixiración digamos esto tiene un contenido de parte como mencionaba la profesora ahora de mi investigación en el doctorado y hay unas aplicaciones digamos que quise considerar diferentes a lo estudiado voy a hacer una introducción a esta presentación al tema que voy a desarrollar voy a hablar de en términos de lo que son las purificaciones de soluciones a cosas el uso de los líquidos iónicos en la extracción de iones metálicos y su uso de la metalúrgica extractiva y unas conclusiones vamos a considerar lo siguiente vamos a considerar un PLS que por sus siglas en inglés digamos es una solución a cosas de elixiración cargada proveniente de un proceso o digamos de un pensamiento de minerales estas soluciones generalmente tienen diferentes especies metálicas digamos un problema hidrometalúrgico en muchos casos a veces desafiante separar algunas especies de otras y bueno hay algunas alternativas o algunas tecnologías para lograr este objetivo estos PLS generalmente son soluciones diluidas es decir tienen metálicas bajas porque como por ejemplo en un proceso metalúrgico donde se tratan grandes volúmenes y bajas bajos tecnologías o bajas concentraciones metálicas en el mineral esta solución es un debajo de concentración esta solución inicialmente se pueden tratar por cementación dependiendo de lo que se está buscando obtener o purificarse y concentrarse usando interrambio iónico o extracción por solventes aquí uno podría también inmediatamente obtener algunos productos metálicos pero generalmente lo que se hace con esta etapa de purificación es obtener una solución más concentrada la cual también dependiendo del proceso inicial el PLS digamos podría ser una solución concentrada en la cual se puede obtener alguna especie metálica por precipitación digamos usando reducción o a partir de esa solución concentrada hacer una precipitación sin reducción esto puede ser digamos modificando pH de la solución o agregando digamos algunos agentes que ayuden a precipitar algunos compuestos como se busca en la mayoría de los casos obtener un producto de alta pureza lo que se hace es que esta solución ya va a concentrar y purificar se trata mediante un proceso de electroepositación y digamos que es el proceso más utilizado en la industria obteniéndose metales de alta pureza un ejemplo que quiero mostrar acá que utilizaba de estas pencas juntas es el procesamiento de la tripla de níquel que digamos empieza con el material proveniente de mina en los procesos de preparación de esta mena extraída se hace una liquidación a alta presión usando ácido sulfórico y de aquí se obtiene un residuo sólido que pasa a disposición final y una solución líquida el PLS que generalmente tiene digamos una composición metálica bastante variada y eso va a depender del depósito mineral pero en términos generales como les decía siempre tiene una composición muy variada acá acá lo que se hace es eliminar inicialmente algunas impurezas por precipitación haciendo un ajuste de pH entonces en pH es diferenciado se puede eliminar algunas especies menores que son impurezas ya la solución digamos pobre en impurezas se trata por una precipitación de sulfuro de níquel y cobalto esto se hace a alta presión también con ácido sulfídrico y ese sólido que se opina acá es un proceso un poco selectivo también respecto a algunas de las impurezas que ponen calcio y manganeso y este sólido que se tiene acá que son sulfuros de níquel y cobalto bastante puros se hace una re-disolución ya en un medio ácido de níquel y se hace unas solventes para cobalto los níquel y finalmente se puedan digamos obtener dos programas dependiendo que se quiera lograr entonces se puede hacer la reposición o la solvencia Dairo Dairo estamos teniendo problemas con el sonido no sé si te puedes acercar un poquito más para que se te mueva el micrófono habla ahí dálo quieto bueno acá no tengo que se obtiene en la reducción con hidrógeno será que lo puedes coger con la mano es que no sé cuál micro no está funcionando si es ahí me escuchan ahí me escuchan bien hola dale ahí hay mejor dale si hay mejor si tengo como un problema acá con eso listo acá en la imagen se muestra unas briquetas de níquel que se obtienen en el proceso de reducción con hidrógeno similarmente se pueden obtener briquetas también de cobalto o en algunos casos en vez de briquetas se tienen polvos porque no apagas tu cámara de pronto mejor Dairo es que o trabajas con el micrófono del computador listo continúo eso sí mucho mejor así mucho mejor bueno como tengo cámara tengo aquí una configuración de varios dispositivos bueno un proceso final como mencionaba ahorita para obtener digamos unos productos de alta pureza es la electrovención acá tengo un ejemplo de la obtención de aluminio este se realiza en temperaturas cercanas a los 750 grados en una celda donde se utilizan barras de grafito como anos y como catos se utilizan una cubeta digamos coloquialmente porque no sé cómo llamarla es una especie de cubeta un horno de hierro revestido de carbón como catos acá se funde la alumina y ocurre el proceso de una luminosidad de un aluminio fundido esa es la vía principal para la tensión de aluminio metálico también se utiliza ampliamente en la metaluría de cobre como decimos acá en la imagen se obtienen cator de cobre de digamos aproximadamente un cuadrado de área y un espesor de unos 3-4 milímetros a partir de una solución que proviene de una elixiración en ácido y una concentración purificación y concentración usando instalación por solventes aplicar como lo mencionaba en el diagrama de dibujo ahora la electrotensión para la digamos obtener un producto puro de níquel o cobalto acá hay un arreglo de lo que sería una celda para ese propósito una celda electrolítica donde se utiliza como catodo digamos una lámina de níquel por sobre sobre el cual se va a depositar el níquel y como ano un óxido de luteinio reducido por titanio acá se muestra una imagen de una planta de procesamiento donde se clona digamos una columna de de celdas intercalados anodos y catodos y esto viene cerrado porque el proceso se hace en medio cloduro y digamos que como subproducto o subproducto no en el proceso de reducción hay una formación de cloro gaseoso y esto precisamente por tanto digamos las células son cubiertas entonces para poder aplicar esos procesos de electrocensión o hacer una purificación de las soluciones y una concentración de las mismas porque generalmente son soluciones como mencionaba al principio diluidas y en las limitaciones bajas esos procesos no son recientes no funciona muy bien que los productos no tienen buenas características mecánicas por tanto hay que eliminar impurezas y concentrar la solución uno de los métodos utilizados es el intercambio iónico como este proceso nuestra tecnología se utiliza digamos de sustitución separación como lo que estamos viendo o oposición de impuestas en muchos casos para esto se utilizan resinas polimétricas y dependiendo de lo que se esté buscando ya sea digamos una separación con cationes o una remoción de cationes o uniones o sustitución se utilizan resinas cationicas o resinas aniónicas en este proceso lo que ocurre es una absorción de iones metálicos o alguna cuestión que haya una solución tanto una transferencia de masa desde la resina y este proceso digamos entre otras cosas depende principalmente de la solución de la afinidad que tenga la resina para las metálicas o iónicas la capacidad de carga de las sinas la temperatura del proceso y la tasa de difusión de digamos de masa estos procesos generalmente se hacen en unas columnas con la imagen donde se cargan las sinas y posteriormente hay una descarga en otra columna y tenemos las soluciones ya concentradas para procesos posteriores el proceso más utilizado en esta purificación de soluciones y concentración es las transversiones es poner en contacto la fase acosa el PLS que nos interesa digamos trabajar para traer la especie metálica se pone en contacto con una fase orgánica extractante y lo que se hace es que las especies metálicas migran hacia esa fase distante no todas van a migrar de eso va a depender del compuesto extractante y la preferencia que tenga hacia ellos eso permitirá desarrollar los selectivos en muchos casos en un diagrama esquemático de cómo ocurre esto tenemos un mezclador por agitación mecánica se ingresa una corriente de PLS de fase acosa y un de compuesto orgánico y la separación se realiza en un decantador la fase orgánica cargada siempre tiene una densidad a uno por tanto se puede separar por la parte superior como rebalse y ya pasa cosa más refino que va a ser pobre en la especie metálica que nos interesa digamos eliminar por la parte inferior considerando un proceso para la separación de cobalto y níquel tenemos una una un PLS que un contenido en rico vaso que venga de un proceso de elixiración que tenga sudor se hace pues el el relaciona a un tanque acondicionador y se agrega el extractor y se realiza el proceso de extracción de referencia de masa desde la fase acuosa a la fase extractante y en el de la separación de las fases entonces por la parte superior puede rebalse se separa la corriente de orgánico cargado en cobalto ya va a ser un orgánico rico en cobalto y por la parte inferior se va a separar la solución rica en níquel y pobre en cobalto ya esa solución con con bajo contenido de cobalto lo mejor es que sea pues prácticamente despreciable ya se procesa para la obtención del producto de níquel y el orgánico cargado de cobalto se lleva una tal carga donde ya el cobalto digamos se pasa a una solución con un ácido dependiendo de lo que se quiera hacer más adelante o sea como se quiera obtener hacer un proceso electrólisis o vamos a ver algunos ejemplos de algunos procesos industriales en el mundo acá tenemos uno que corresponde a la prioridad social para hacer el proceso trans orden y y eso se hace soluciones amoníacales entonces en alta presión se hace un proceso de elixiración y digamos que acá se hace una separación sólido líquido donde los sólidos son tratados a tener finalmente óxido de hierro y óxido de hierro la parte líquida se le hace una precipitación de cobalto y ese sólido precipitado se procesa nuevamente en una solución de amonio y por reducción con hidrógeno gaseoso se obtiene ya sea un brinqueo o polvo el líquido que se obtiene acá en ese proceso de precipitación vamos a procesar hay una tapa intermedia de una descarga de amonio y más adelante después de varios procesos tenemos una reducción de níquel vamos a obtener dos productos uno que sería polvo de níquel y el otro digamos con una posterior precipitación podemos obtener sulfato como subproducto exterminar unos precipitados algunos sulfuros metálicos así generalmente suele estar como pureza metálica en los sulfuros de micro coaltos pero otro diagrama de flujo corresponde a preso mor en Australia donde los del micro coaltos se hacen digamos una oxidación ácido subproducto a presión acá el resultado es el que nos da un sólido que ya se pasa pues como al final y la parte de la como lo mencioné al principio por favor si nos apagan los micrófonos por favor Jaime Álvarez tiene permitido el micrófono Dairo estamos teniendo un pequeño problema con tu sonido porque entra y sale yo no sé si de pronto sería que podemos no sé que podemos hacer mira si te funciona el computador no el que tienes en tu oído si no el computador parece a ver si intentamos de esta manera la hay lo Dario, intenta ver cómo te va el sonido ahí. Dario, intenta ver cómo te va el sonido ahí. Dario, no te estamos escuchando. Mira a ver si de pronto, porque ya te quedaste sin micrófono completamente. No, no te escuchamos, no te escuchamos. Ahora sí, pero es que vibra mucho. Habla ahí a ver cómo te va. Ahí está hablando, ¿cómo me escuchan? Es que no es un sonido nítido, es un sonido que sube y baja, sube y baja, entonces, no sé si... Apaga la presentación y la volvemos a montar. Apaga la presentación y habla, sin presentación. ¿Qué es que el sonido es intermitente? Hablate ahí. No, es un sonido que sube y baja, intermitente. Entonces, va y viene, va y viene, no es constante y entonces se pierde el sentido de la charla. Bueno, pues no sé, no sé, no tengo idea. Ahí está sonando muy bien ahora. Sí. Ahí sí, ahí sí, ahora pone la presentación. Bueno, voy a volver otra vez. Ahí sí, perfecto, ahí sí está escuchando muy bien. Mientras tanto, los que tienen las cámaras encendidas, por favor, les pido que si las pueden apagar, por favor. Gracias. Bueno. Perfecto, ahí se escucha muy bien. Ahora puedes seguir con tu presentación, Dai. ¿Ya aparece la presentación? Sí, ya aparece la presentación y te está escuchando muy bien. Adelante. Bueno, listo. Bueno, recapitulando acá. El proceso Murray Murray en Australia, procesa sulfuros de níquel y cobalto con una etapa inicial de elixiración en ácido sulfúrico, alta presión. Teníamos una extracción por solventes de cobalto para separarlo del níquel. Ya la solución quedaría solamente con níquel y de ahí podemos obtener el producto de níquel. La solución cargada de cobalto, después de una descarga y en una solución amoníacal, también por reducción, se obtiene polvo de cobalto. Y como subproducto, vamos a obtener sulfatos de amonio. Otro ejemplo, también son sulfuros de níquel y cobalto. Este es de una planta en Japón. Aquí ya hay presencia significativa de cobre. Y bueno, aquí hay varios procesos. Es un proceso inicial de elixiración en cementación, donde los óleos son procesados para obtener sulfuros. Y los líquidos para obtener polvo de cobre por electroobtención. También ese líquido, en un proceso de remoción de hierro, esto por precipitación, utilizando clúrico y carbonato de níquel, digamos, se separan unos residuos de hierro y la solución nuevamente va a ser tratada para obtener cátodos de níquel por electroobtención y cátodos de cobalto también por electroobtención. Aquí se separa el cobalto de la solución mediante una precipitación de hidróxido de cobalto y de hierro. Ya eliminado el cobalto y el hierro, la solución se procesa para el níquel. Luego esos hidróxidos se disuelven nuevamente y en electroobtención obtenemos el producto de cobalto. Este es un proceso noruega. Vamos a ver el refinamiento de unas matas de níquel y cobre. Estas matas se disuelven en un medio cloruro. Y la parte sólida podemos obtener yeso y unos hidróxidos de hierro. Y por otro lado esos sólidos que son principalmente sulfuros de cobre, un proceso de tostación y luego lexización en ácido sulfúrico y finalmente la electroobtención del cobre. Y como en todos estos procesos de tostación pues se obtiene también ácido sulfúrico. De proceso inicial en ácido clorhídrico la solución la podemos procesar utilizando digamos etapas como se mostró anteriormente y obtenemos cátodos de níquel o bueno, obtenemos, no, obtienen ellos cátodos de níquel y cátodos de cobalto. Acá para concentrar el cobalto porque la, digamos, la presencia de cobalto en estas matas es muy baja. Entonces en esta planta utilizan el proceso de intercambio iónico, en este caso utilizan carbón activado. Otro ejemplo es en Finlandia, donde se procesan algunos concentrados de níquel, primero en un horno flash, donde se obtiene una mata y una escoria. Esa escoria luego se procesa en un horno eléctrico donde se obtiene otra mata y estas matas digamos son procesadas, acá los procesos son muy parecidos a los que se mencionaban anteriormente para las matas y acá va a tener como sus productos cátodos de níquel, briquetas, si se hace reducción o polvos de cobalto. Entonces como se mostró en estos ejemplos, vemos que las plantas, bueno en este caso para procesamiento de níquel y cobalto, menos de níquel y cobalto y en algunos casos de cobre, implican todos esos procesos de delixiación y SPLS es tratado para purificación y concentración, ya sea por precipitación de impurezas o precipitación de algún producto o reducción con hidrógeno o electrólisis para digamos cátodos o polvos. Resulta que la extracción por solventes se utilizan unos compuestos orgánicos que muchas veces tienen unas propiedades que suelen ser unas desventajas desde el punto de vista de digamos de manejo y el medio ambiente y riesgos técnicos, suelen ser un poco tóxicos y altamente inflamables y volátiles. Como una alternativa a esto, reciente, hace un par de décadas, un poquito más, se ha venido estudiando los líquidos iónicos como una posible alternativa. Los líquidos iónicos son unas sales orgánicas con punto de fusión inferior a 100 grados centígrados y en muchos casos van a estar líquidos a temperatura ambiente y en otros más particulares ese punto de fusión está por debajo de los 0 grados centígrados, lo cual permite utilizarlos a una temperatura ambiente y esto favorece o disminuye costos porque no hay necesidad de aumentar temperatura. Los líquidos iónicos en general tienen propiedades como estabilidad térmica, lo cual permite que se puedan utilizar a temperaturas de hasta 300 grados centígrados sin perder su estructura y propiedades, muy baja presión de vapor, en la mayoría de los casos despreciables, es decir, no son volátiles y no son inflamables. Estas tres propiedades digamos que los hacen atractivos para sustituir a los solventes orgánicos convencionales. Se pueden utilizar como posibles sistemas bifásicos, tienen propiedades solventes, como son iónicos, tienen conductividad eléctrica muy buena, estructura cristalina líquida, alta electroelasticidad y alta capacidad calorífica. Estas son propiedades generales. Existen muchas familias de líquidos iónicos, algunos con propiedades particulares que ya los harían digamos adecuados para ciertas aplicaciones. Se pueden utilizar como lubricantes y aditivos en procesos de separación de especies metálicas o de compuestos orgánicos como electrolitos por su conductividad eléctrica para almacenamiento de calor, en cristales líquidos como solventes para análisis químico y materiales electroelásticos, entre otras. Existen infinidad de líquidos iónicos o posibilidades de obtener líquidos iónicos, dado que es que la química orgánica pues es tan vasta. Acá tengo algunos ejemplos de aniones, como pueden ser algunos aluros, nitratos, cloroaluminatos, como digamos aniones inorgánicos, pero en general van a haber muchos aniones orgánicos. Lo más común son los fluorados. Como cationes también hay muchas posibilidades. Acá traigo las más estudiadas, siendo los derivados de hemiazolio y los de pirulino los más estudiados y recientemente algunos derivados de amonio. En la actualidad, digamos, la tensión se ha desviado hacia los derivados de fosfornio porque estos de acá no son del todo ambientalmente benignos. Resulta que muchos de ellos pierden o digamos en contacto con agua, puede haber una transferencia de esta parte orgánica al agua, contaminando así las soluciones y habiendo pérdida del compuesto. Mientras que los derivados de fosfornio son altamente hidrofóbicos y además pues tienen otras propiedades que son de bajo costo de producción. Nosotros decidimos estudiar algunos. Decidimos, existen algunos comercialmente disponibles y decidimos obtener unos que no existen comercialmente. estudiamos una reacción de un proceso de síntesis donde una fosfina terciaria reacciona con un halogenuro de alquilo y lo que se obtiene es una sal que en la mayoría de los casos va a ser líquida a temperatura ambiente. Como halogenuro de alquilo elegimos los cloroalcanos que no es otra cosa más que un átomo de cloro enlazado a una cadena de alcanos donde estas cadenas se pueden variar digamos en los grupos alcanos. Hay muchas posibilidades. Uno puede ir del número de átomos de carbono hasta de 1 hasta 15 o 16 en el caso de nosotros. Así que las posibilidades siguen aumentando y como fosfina terciaria pues también hay muchas posibilidades. Esto depende de la longitud de este grupo alquilo. Lo que ocurre es que al contactar la fosfina con el cloroalcano este átomo de fósforo se enlaza al carbono de acá del cloroalcano donde está unido el cloro y lo desplaza. Entonces en un estado intermedio se forma ese enlace de fósforo-carbono y se rompe el enlace de carbono-cloro. Al final se obtiene el fósforo con las cuatro cadenas los cuatro grupos alquilo, estas tres que tenía acá y la proveniente del cloroalcano y esto va a quedar con una densidad de carga positiva y el cloro queda desplazado digamos como una entidad independiente con su carga negativa. Así tenemos el compuesto, el líquido iónico con el catión y el anión. Bueno, esto lo hicimos en el laboratorio garantizando unas condiciones, una mafia inerte con nitrógeno puro, ultra puro, para evitar que la fosfina se oxidara y utilizando un sistema de condensación para evitar pérdidas de los cloroalcanos por evaporación. Acá muestro nuevamente cómo es el proceso, el enlace del átomo de fósforo a la cadena de álculo, la formación del catión y la formación del anión. Estos líquidos iónicos que sintetizamos, los utilizamos, los estudiamos para la extracción de cobalto y otras especies metálicas. Acá tenemos la extracción de cobalto en función de la concentración de ácido clorhídrico en una solución y vemos cómo esa extracción tiene un incremento o un aumento a medida que se incrementa la concentración de ácido en la solución. Y para, digamos, concentraciones incómodas, la extracción es cercana al 100% para los diferentes líquidos iónicos que nosotros trabajamos. Evaluando la selectividad respecto del níquel, vemos que a diferentes concentraciones, la extracción tanto de cobalto y níquel con uno de esos líquidos iónicos permite concluir que la extracción de níquel es prácticamente cero en esas condiciones estudiadas y la del cobalto sigue la tendencia de incremento con el aumento de la concentración del ácido. Esto permite un proceso ya selectivo de extracción de cobalto respecto del níquel. ¿Cómo ocurre esa transferencia de cobalto desde esa fase de acosa a la fase orgánica o líquido iónico? Quiero mostrarles más o menos cómo es esto fenomenológicamente. Tenemos una solución acosa rica en cobalto y como esto está en medio clódulo, se forman algunos compuestos cobalto clódulo que nosotros llamamos complejos y cuando ponemos esto en contacto con el líquido iónico se forma una interfase que es la región donde ocurren todos los procesos, las razones químicas y las transferencias de masa. Estas especies aniónicas con cargas negativas resulta que la parte positiva del líquido iónico le gusta, le atrae, entonces simplemente la toma y como mencionaba anteriormente, este es hidrofóbico, no le gusta el agua, entonces toma esta parte aniónica y se la lleva al líquido iónico. Y para mantener un balance de cargas hay una transferencia de cargas negativas del líquido iónico a la fase acosa, en este caso el anión clódulo que también es hidrofílico, le gusta un poquito el agua. Estas otras especies pues van a, con estos clódulos, van a formar el mismo complejo aniónico y de la misma manera pues se destransportado ya a la fase orgánica. Una vez cargado el líquido iónico y digamos cargado con cobalto para separarlo del níquel, hay que descargarlo, es cierto. Hay que llevarlo a una solución a cosa para ya hacer una electrólisis o una precipitación. Esto lo hicimos en agua pura y en algunas fases acosas con el medio ácido. En agua pura la descarga cercana al 100%, ya en ácidos es menor al 100%. Eso muestra que tengo una ventaja adicional y es que no necesito, digamos, un medio ácido para hacer la descarga, eso me reduciría costos y me facilita manejo. También se evaluó la reutilización del líquido iónico. Entonces se puso en contacto con una solución rica en cobalto, se hizo una extracción, luego se hizo la descarga en agua y el líquido iónico ya descargado, se puso en contacto con una solución fresca y se repitió el proceso cinco veces. Vemos que la extracción de cobalto es muy parecida para todas las etapas de carga y descarga, en las cinco etapas. Eso quiere decir que ese líquido iónico se puede utilizar por lo menos cinco veces sin perder, digamos, su capacidad de carga. Se evaluó también para la extracción de una solución multimetálica. Acá tenemos una solución con una concentración de especies metálicas variadas, cobalto, níquel, manganeso, magnesio, zinc y calcio. Esta es una concentración característica de algún proceso de lixiación de lateritas. Y se encontró que la extracción es prácticamente desprecidable para níquel, magnesio y calcio. Es muy alta o cercana al 100% para zinc y alrededor del 96% para el cobalto y también hay una coextracción de manganeso. Esto permite la extracción selectiva respecto de níquel, magnesio y calcio, pero no de estas tres especies. Como la extracción de zinc es cercana al 100%, se evaluó la extracción de zinc variando la razón al coso orgánico y se utilizó un líquido iónico diluido. Se dilució en Sky 110 que es un diluyente que se utiliza en la metalúrgica del cobre para la extracción por solventes y se utilizó a una dilución, una concentración baja de líquido iónico 0.2 molar y se ve que ese proceso es bastante selectivo para la extracción de zinc respecto de cobalto y manganeso. A una razón 10 a 1 hay una extracción cercana al 100% del zinc y de 0% para cobalto y manganeso. Es decir, si hacemos esta primera etapa de extracción con una baja concentración de líquido iónico podemos separar el zinc selectivamente del cobalto y manganeso. Ya la solución con cobalto y manganeso evaluamos también la capacidad o la extracción de ambas especies a diferentes razones. Decidimos utilizar ya un medio de cloduro de sodio en lugar de ácido clorhídrico para mirar si en este medio con la sal también había una buena extracción lo cual permitiría un mejor manejo y ahorro también de costos y efectivamente las extracciones son buenas y disminuyen a medida que se aumenta la razón al costo orgánico y esto se debe obviamente a que a mayor razón pues menor disponibilidad de líquido iónico o extractante pues para digamos la transferencia de cobalto y manganeso. Con estos resultados construimos las curvas de operación o diagramas de McKay-Till que nos permiten predecir teóricamente cuántas etapas para un proceso de extracción a contracorriente serían necesarias para la recuperación de cobalto y manganeso desde la solución. Para el caso del cobalto nos dice el diagrama que teóricamente se necesitan dos etapas a una razón al costo orgánico de 5 a 1 para tener una recuperación del 98% y esto dejaría una solución con un refino menor a 5 miligramos por litro una solución pues de refino que se envía nuevamente a los procesos de elixiración y para el caso del manganeso como se dio pues que la extracción era más pobre la capacidad de carga era menor para el manganeso se necesitan más etapas se necesitan cuatro etapas y en este caso a una razón un acoso orgánico menor una razón de 3 a 1 acá la recuperación teórica que se obtendría es del 97% quedando un refino con unos 50 miligramos por litro de manganeso vemos pues que el proceso pues que decidimos estudiar nos permite a partir de una solución digamos cargada con diferentes especies metálicas o un PLS multimetálico poniente de una lexidación de lateritas este proceso desarrollado permite una extracción selectiva de cobalto y manganeso respecto de níquel, magnesio, calcio y zinc y además podríamos obtener el zinc también como un subproducto del proceso ya esa solución inicial de la primera extracción al eliminar el zinc el cobalto y el manganeso esa solución puede ser ya procesada para la extracción o para la obtención del producto de níquel entonces como principales conclusiones a la charla vemos que podemos desarrollar algunos o obtener algunos líquidos iónicos para estudiarlos en diferentes procesos no estamos sujetos a la disponibilidad comercial es decir nosotros podemos obtenerlos y estudiarlos como posibles alternativas además de que estos compuestos de fosfonio estos líquidos iónicos basados en fosfonio son de bajo costo de producción entonces son muchas las posibilidades las combinaciones posibles para uno obtener un líquido iónico de digamos esas características y luego estudiarlo para la separación metálica de diferentes especies además esa extracción con esos líquidos iónicos de fosfonio pues tiene unas ventajas respecto a los solventes moleculares tradicionales y es que se puede usar sal cloruro de sodio en lugar de ácidos esto se traduce en fácil manejo menores costos en reactivos y equipos y reducción de los riesgos vimos que esos líquidos iónicos se pueden reutilizar por lo menos cinco etapas es decir no es que lo utilice una vez y ya me toca disponerlo sino que lo puedo usar varias veces también queda la propuesta de implementar esta metodología para el procesamiento de diferentes soluciones diferentes PLS ya sea de procesamiento de menores metálicas primarias o en procesos de reciclaje como residuos electrónicos o baterías para el tratamiento de fluentes industriales de hecho hay algunos estudios que muestran que algunos de estos líquidos iónicos basados en fosfonio son utilizados para eliminar ácido clorhídrico de algunos efluentes industriales y bueno pues se podría utilizar para eliminar algunos metales pesados de baja concentración digamos entre otros procesos ya eso es todo lo que les quería compartir muchas gracias por la atención muy bien Airo muchas gracias hombre por tu presentación que finalmente tuvimos un muy buen audio y estamos abiertos entonces a las preguntas que puedan aparecer entre los asistentes pues dándoles también los agradecimientos a todos por favor si tienen alguna duda alguna inquietud pues pueden colocarla en el chat mientras tanto yo quería aprovechar la oportunidad pues para intervenir un poco como director del trabajo de Airo yo creo que hay una una rama muy importante dentro del trabajo minero metalúrgico y es la exploración de nuevos desarrollos y nuevas tecnologías esta es una una rama de conocimiento que es muy interesante desarrollar y plantear lo que ha planteado Airo es un aspecto fundamental y es que la ausencia de proveedores y el de estos reactivos pues de alguna manera pueden llevar a que uno no tenga acceso fácil y se puede dar por vencido y sin embargo la experiencia que comparte Airo es muy interesante porque incluso puede llegar a sintetizar los líquidos iónicos a partir de materias primas de sus materias primas es fundamental yo creo que eso digamos es un aspecto fundamental eso es lo primero lo segundo es que tenemos recursos limitados pero no tenemos conocimiento limitado yo creo que esto es un llamado a atención importante acá y es que nosotros tenemos acceso a tecnología de punto tenemos acceso a desarrollar métodos no convencionales y hacer innovación yo creo que esto es un llamado a atención también los líquidos iónicos son una tendencia actual y se han ido desarrollando pues la experiencia que mostró que mostró Airo básicamente en el quilipo alto pero lo que muestra es que son bastante selectivos es decir si uno desarrolla un conocimiento logra encontrar que cambiando algunas de las cadenas que componen el líquido orgánico es decir por ejemplo el líquido de fosfonio uno puede cambiar el número de cadenas existentes y eso es simplemente un desarrollo laboratorio se gana mucho en selectividad y entonces uno puede diseñar el líquido iónico para determinado metal entonces queremos estar con oro debemos estar con aluminio queremos trabajar con plata igualmente y aquí hay una línea que se abre de manera importante de manera interesante sobre todo en nuestro país que tenemos una línea una metalurgia de oro y que tenemos una gran pérdida sobre todo en las recuperaciones de oro nosotros es evidente y es un hecho real que en Colombia se nos pierde bastante oro por diferentes situaciones y esta línea de investigación podría ser muy interesante para desarrollar una mayor recuperación de este metal y de otros metales asociados entonces esa es un poco la intervención quisiera abrir el espacio para quienes quieran participar y tengan dudas Dairo está a plena disposición no sé si Wilson tenerse alguna inquietud que haya llegado al chat muchas gracias bien interesante el tema creo que la sugerencia y digamos como el llamado a atención que nos hace tanto la presentación tuya como lo que nos dice el propio Oscar es que debemos seguir buscando caminos para tecnificarlos y para aprovechar todo el potencial humano que tenemos en nuestro país bueno en cuanto a preguntas estamos viendo acá en el en el chat no tenemos al momento ninguna pregunta no sé si todo quedó tan claro o es algo tan novedoso que todavía no lo asimilamos de la mejor manera pero no tenemos ahorita preguntas en el chat y tampoco tenemos preguntas en el en el canal en YouTube entonces no sé si 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 hay alguna si de pronto algún comentario adicional que quiera Dairo o o si vamos dándole cierre a la presentación porque no veo preguntas si tienes una reflexión final que quieras hacer a los asistentes bueno por parte de lo que usted mencionaba y lo que yo proponía es que aunque eso fue un trabajo específico digamos en cobalto y níquel pues está abierta la posibilidad a muchas a muchas otras digamos opciones yo he hecho alguna vez en el laboratorio hice algunas pruebas en en soluciones de cianuración de oro y eso dio unos resultados positivos entonces hay que como como abierta esa posibilidad para procesar esas esas soluciones y en lugar de hacer un carbón activado que sea si pesean algunas partes del mundo para finalmente obtener un oro un oro digamos de una alta pureza también como lo mencionaba ese tratamiento de fluentes industriales que es un digamos es un problema que cargamos nosotros en estos países pues como de minería un poco poco desarrollada entonces son posibilidades de aplicación para tratar esas aguas que se va a esos vertimientos y mejorar los procesos pues es una alternativa a tener en cuenta y que obviamente pues hay que estudiarla pero pero promete según lo que yo he visto y lo que pienso y ahí queda pues abierta esa posibilidad también digamos que son las dos opciones quedó como más interesantes para nuestro país dieron gracias precisamente acá llegó una pregunta por el canal de youtube donde milton álvarez pregunta precisamente sobre lo que acabaste de mencionar y es que si se han desarrollado estudios respecto al oro con lo que nos estás presentando el día de hoy creo que es parte de la respuesta que acabaste de dar sí de hecho si hay algunos estudios pero no precisamente con estos líquidos iónicos sino con otros diferentes pero igual sigue siendo líquido iónico utilizados desde desde el mismo proceso de de la oxidación desde esa misma etapa ya se empiezan a implementar para obtener prácticamente la transferencia inmediata del oro de los compuestos de oro al líquido iónico y luego pues ya hace la separación yo como le digo hice un ensayo pues hay corte con el laboratorio quería inspirar a un estudiante para que hiciera un trabajo pues de investigación pero al final no le gustó pero bueno pero esas pruebas que hicimos pues salieron positivas o sea mostraron que eso eso funcionaba ya obviamente pues fue un primer acercamiento ya que era abierta la posibilidad de hacer ya un estudio serio riguroso bueno hay una pregunta acá en el chat de Henry Madrid y pregunta ¿qué limitaciones de tipo ambiental tienen los líquidos iónicos? bueno como yo mencionaba es una alternativa reciente y que promete y alternativa a los solventes orgánicos convencionales justamente justamente por tener ventajas digamos del medio ambiente de hecho cuando estos estos líquidos iónicos empezaron a estirarse al final de los 90 por allá al año 98 y por varios años fueron clasificados pues como elementos de la química verde porque cumplían prácticamente con todos sus axiomas y fue pues una felicidad completa hasta que alguna vez desarrollando líquidos y líquidos se encontraron algunos que no cumplían con eso y bueno ahí se acabó un poco la generalidad de la química verde para los líquidos iónicos pero los de fosfónio por ejemplo son ambientalmente muy benignos poco contaminantes y poco tóxicos y digamos el manejo no es tan digamos tan de mucho cuidado no sé si ven acá la pantalla si se ve ahí está una digamos una clasificación del sistema globalmente armonizado para digamos estos estos compuestos y vemos pues que es de de cuidado pues de en el manejo como pues como todas las sustancias pero no son peligrosas perfecto no hay por ahora más preguntas porque no sé yo creo que podemos dar entonces invitar a la próxima charla la 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 A título propio, Rairo, ¿qué pago o supongamos que una mina del tamaño que sea se interesa en explorar esta técnica? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Cómo plantear un proyecto de investigación con una mina de olvigo de cualquier tamaño? ¿Qué restricción habría en ese sentido para que una mina en particular quisiera aplicar esto para el beneficio de oro? ¿Para el beneficio de oro? Para la recuperación de oro, que es lo que preguntaban ahorita. Sí, bueno, digamos en estos procesamientos de minerales auríferos por esta vía hidrometalúrgica, que lo más tradicional es la cianuración, digamos que si uno pudiese hacer un proceso en medio cloruro, pues sería mucho mejor. Es una propuesta que se ha estudiado por años, pero nunca se ha logrado como implementar. Pero entonces seguimos con la cianuración porque es algo que funciona muy bien. Es hacer un estudio de extracción en ese PLS, en esa solución de la cianuración. Es básicamente eso, no es nada complicado. Digamos que hay algunos liquidiónicos comerciales parecidos a estos que yo mostré. Y es una cuestión de tener los recursos y de tener las ganas y hacerlo y hacer las pruebas y evaluar. Y bueno, porque hay que empezar por algo, pero no es muy complicado. No es muy complicado, no, no es complicado. Es simplemente tener los recursos y la motivación para hacer el estudio. Es como sería un proceso adicional a un estudio de cianuración. Y eso pues buscando obtener un oro de una buena pureza sin pasar por esos procesos de precipitación con zinc. Y bueno, aunque también ahí se podría aportar en esos procesos de precipitación con zinc, también tratar esa solución que queda al final. Porque lo que obtenemos es un zinc disuelto en solución y esa solución la podríamos tratar también con el líquido iónico como se vio ahorita para volver a separar ese zinc de ahí y tener una solución ya limpia para disponer de ella. Gracias, Dailo. Bueno, ahí hay una invitación para de pronto las personas que asisten y tienen, están trabajando en compañías mineras que de pronto les interese y hacer acercamientos. Porque como decía ahorita el propio Óscar y como hablamos de que cada día los debemos buscar opciones adicionales para mejorar los procesos que tenemos. Bueno, pues con eso y dado que no hay más preguntas, pues estaríamos cerrando. No sin antes voy a compartirles un minuto la pantalla para invitarlos a la presentación de la próxima semana. No sin antes, pues agradecer nuevamente a Dailo por la presentación y por darnos luces acerca de otros caminos para todo el que hacer en la ingeniería. Y bueno, con eso pues los queremos invitar para la próxima semana con el ingeniero Juan Carlos Ruiz sobre, con la charla, la innovación en los accesorios de dobladura como herramienta para la seguridad en las operaciones mineras. Será el próximo jueves 20 de agosto por esta misma plataforma, Google Meets. Ahí está el link a la charla. Igualmente estaremos enviándosela en los próximos días a sus correos electrónicos para que se puedan agendar y seguir apropiándonos de estos espacios donde lo que pretende la IMC, la SME y la Universidad Nacional es contribuir un poco a la difusión de conocimiento y de trabajos que se están haciendo en pro del sector minero. Bueno, nuevamente muchas gracias y feliz tarde, feliz final de tarde y día para todos y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias. Dailo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dailo, muchas gracias, hombre. Muy amable. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.